Buenos días, señoría, señora vicepresidenta. La tasa de desempleo juvenil ronda el 53%. Por eso le preguntamos qué medidas está optando el Gobierno para reducir el desempleo juvenil. Pero antes de contestar, tenga en cuenta el último estudio publicado en la Unión Europea que dice que seis de cada diez jóvenes españoles planean emigrar fuera de España para conseguir un empleo. Y ellos, a diferencia de sus abuelos, no lo hacen con una maletita de cartón atada con cuerdas, lo hacen con un título universitario debajo del brazo, un máster y hablando varios idiomas. La cuestión es que ustedes llevan tres años gobernando España y más de la mitad de los jóvenes ya no confían en este país para conseguir un empleo. Muchas gracias. Señora vicepresidenta, los documentos de la Unión Europea establecen que la garantía juvenil se establece para que los jóvenes tengan una buena oferta de empleo, un contrato de aprendizaje o unas prácticas en el plazo de cuatro meses posterior a entrar en desempleo o terminar sus estudios. Usted y la ministra de Empleo la presentaron el pasado 4 de julio en una rueda de prensa en la que dijeron que podría haber 840.000 beneficiarios y que contaba con un fondo especial de la Unión Europea de 1.800 millones de euros. Hoy lo que queremos saber es cuántos jóvenes se han acogido y están registrados en la garantía de empleo juvenil. Si van a ser 840.000 beneficiarios, van a ser más o van a ser menos. ¿Y por qué su gobierno no ha presentado el plan operativo que le permite a la Unión Europea recibir y liberar dinero de este fondo especial de 1.800 millones de euros? Si es que no necesitan el dinero o si lo van a sacar de otro sitio. Pero lo que hoy queremos es que usted nos diga la verdad, señora vicepresidenta, porque el pasado 24 de septiembre su ministra dijo en esta Cámara que los inscritos eran 30.000 jóvenes los que han iniciado su andadura en el registro de garantía juvenil. Y usted, señora vicepresidenta, papeles por papeles, en una respuesta del 1 de diciembre nos dice que a fecha 30 de septiembre, seis días después de contestar la ministra, hay 11.765. ¿Quién miente, usted o la ministra? Señora vicepresidenta, 11.000 o 30.000 a fecha 30 de septiembre es una ridiculez frente a 840.000 posibles beneficiarios. Díganos hoy la verdad, porque el desempleo y la precariedad juvenil son los principales problemas de los jóvenes españoles. Y parece que la única salida que ustedes les ofrecen es la emigración, por eso las cifras bajan. Porque ya ni tan siquiera pueden confiar en un gobierno que hasta cuando dice que les ayuda, les defrauda y les miente. Señora Saed de Santa María. Muchas gracias.